¡Sinluyente! ¡Sinluyente! Coluchino va justo! Coluchino en vino y salienta adelante Atención Chile Se ha hecho Más violencia en la calle, más desigualdad, más corrupción, más elit política en Chile, yo no tengo memoria. Yo no estuve en el 73, yo no estuve, así fue. Pero estoy con mis chilenos, estoy con el pueblo, tengo memoria, sé lo que sufrieron. Esto no continúe. Ahora estoy acá y me siento mal, igual que muchos chilenos, viendo las noticias, viendo cómo montan una película en contra del mismo pueblo. No nos dividamos, sigamos juntos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Mi padre fue el survivor de la concentración de Pinochet. Y no nos olvidó que en septiembre 11, 1973, China se convirtió un laboratorio para lo conocido como los chicos de Chicago, y los jóvenes que implementaron sus neoliberales políticas. Y hoy, el neoliberal modelo del neoliberalismo es crumbiendo en la nariz de la chile. Piñera es la continuación de la dictadura de Pinochet. Chile es en un estado de emergencia. Y los tanks no se han escuchado hasta los días de la dictadura de Santiago. Desde los días de la dictadura de la dictadura. En febrero, en friday, octubre 18, high school students decidieron que el resto fue suficiente. No más abuso por la privatización de todo Chile. Piñera increased the subway fare by one dollar during the peak hours. High school students had enough and skipped the fairway fare in massive numbers. In days that followed, Piñera responded violently against the students, thinking that Chilean society was going to ignore the abuses. The violent reaction by Piñera towards the youth angered Chilean civil society. The young people reminded Chilean society that it is not merely about the increase of fares, but it has been 30 years of economic policy to privatize the whole country. Chileans are sending a warning to the world about waking up to the nightmare of a neoliberal market. Neoliberal policies privatize education, they privatize the water, they privatize healthcare, it privatizes subsidies, it privatizes Social Security, transportation, it lowers wages to the workers by subsidizing the rich. The Chilean people have said that they took away so much that they even took away their fear. The discontent in the country has woken to the false claim of a Chilean economic miracle. People have to face the ugly reality of vast inequalities caused by privatization and weakening of trade unions, ecological pollution due to deregulation, a financial miracle for the 1%, but mortal consequences for the vast majority of our society and Mother Earth. We demand Vieira send the military back to its barracks. In a democracy, people have a way to protest without being shot. The Jews defend, Cuba And the Christmas Eve! We want us,ями Goη й Allah, We want us,ями Goηan Gozaia, We want us,ями Go Kamulu Chora South, We want us,ями Goziya, We want us,ями Goize! ¡Ahora! 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 ¡Buenas tardes a todos! ¡Un gran saludo a nuestro pueblo combatiente en Chile! ¡Ahora! 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 Seguimos luchando, llevamos más de 30 años luchando en Chile por un mundo en una vida más humana, más igual. Seguimos con la constitución hecha por la dictadura, seguimos con desigualdad social, pobreza, falta acceso a salud, falta de acceso a buena educación, buena vivienda en uno de los países económicamente más ricos de Latinoamérica. Seguimos luchando y no vamos a parar de luchar hasta que todavía con el ejército en que se pasaron después de las 8 de la noche y te pueden balear. El pueblo tiene miedo, nosotros tampoco tenemos miedo y seguimos viviendo a Nueva York apoyando a nuestro pueblo solidario y fuerte desde aquí. Un abrazo compañeros y gracias por estar aquí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Cube, dos, una vez para que م 팬� versus ser la tecnología en México. para que me einzige en el que se saía. un abrazo un abrazo y un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo cuercé cu корo un abrazo He the hasta הד de la dictadura y que en esos años seguimos luchando hasta ahora a los centraños del golpe que fue el que apoyó y ayudó a los militares en Chile para dar el golpe militar. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡NP Periodismo! ¡NP periodismo! ¡Pinjera, escucha! ¡Pinjera, escucha! ¡Anda hasta la chucha! ¡Pinjera, escucha! Andate a la chucha, Piñera, escucha, andate a la chucha, Piñera, escucha. La Asamblea Constituyente. 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 ¡Luchando, creando poder popular! ¡Luchando, creando poder!